Nos encontramos en el Centro de Jubilados de Villa Langostura. El señor Enrique nos va a comentar sobre la proyección de películas durante todo el mes de abril. Nosotros el día 11 de este mes vamos a tener una, digamos que asamblea. Necesitamos la presencia de todos los socios, estén al día o no. Necesitamos que nos acompañen. Necesitamos que vengan, no socios incluso también, no quisiera quedar demasiado bien con el presidente, pero se lo merece. Bajo la presidencia de José Guerra hemos capitalizado de una manera muy importante con la fama que había traído ya el Centro de Jubilados con respecto al manejo de fondos. Le puedo decir que bajo la presidencia de guerra, que también está un poco cansado porque está distrayendo su trabajo, necesita ser reemplazado. Vamos a tener que hacer elecciones. Y les decimos que en la parte económica no es para asustarse como sucedió otras veces. Tenemos unos cuantos miles de pesos metidos en depósitos en Barballelata con el fin de largar con un proyecto que está en marcha. Y otro depósito más con otros cuantos miles de pesos que hemos gastado últimamente en envejecimiento, digamos. Contamos con un edificio que no lo tiene ningún otro centro de jubilados ni de Neuquén ni de Río Negro. Por lo menos es lo que nos comunicaron, gente que nos han visitado. Esto hay que aprovecharlo, que la gente se arrime, que la gente lo vea. No es necesario ser jubilado. El estatuto nos permite tener socios adherentes. ¿Reciben algún tipo de ayuda municipal? Ninguna, ninguna. Por ahí lo dan, hay unos hierros, pintura, lo donaron, pero no alcanza porque esto es demasiado grande. Necesitamos que la gente se arrime el once. Y ahora sí, preguntá que estoy para vos. ¿Cómo hacen justamente con distintas actividades para que la gente se acerque al centro de jubilados? Justamente. PAMI, por ejemplo, que nos cedió el equipo de proyección de cine y que nos manda las películas. PAMI está dispuesta a financiar profesores de una cosa y de la otra. Pero esa persona que nosotros necesitamos que nos represente en Neuquén, que tiene que viajar a Neuquén, que PAMI paga el viaje, que PAMI le paga el hospedaje, que no la tenemos. Entonces no podemos armar el equipo que necesitamos armar de distintos talleres. Entonces se arma un taller, después se arma otro. Ahora aquí tenemos, José, aparte de telar. Viene yoga, viene masajes y el otro es telar, mapuche. Y la proyección del día lunes de la primera película en el mes. En la primera película del mes. Lo bueno es que se va a hacer una recorrida por el cine nacional con películas nuevas y también algunos clásicos. Clásicos, sí. Sí, las mandan PAMI porque es para la gente mayor. ¿Esto va a ser durante todo el mes de abril? El año. ¿Todo el año? Claro, de abril a noviembre. ¿En qué horario pueden acercarse? Serían de cuatro y media a seis y media. Y cuando se termina el cine se da un refrigerio para la gente que viene. Enrique, ¿para cuándo la convocatoria para poder hacer la asamblea? Viernes 11, la semana que viene. ¿A qué hora? De cuatro a seis. Y realmente esperamos que venga mucha gente, aunque no sea socia. Y los socios, que no estén al día, que vengan igual, que los estamos esperando y los necesitamos acá. Queremos aprovechar lo que PAMI brinda. Ahora, no sé de qué manera podemos hacer que se arrime más gente, porque no apreciar esta infraestructura, realmente no sabemos cómo hacer. Hicimos un evento en el que invitamos a la gente que viniera. Armamos las mesas, armamos todo, como siempre, para eso. Pero la invitación fue que cada uno trajera lo que iba a consumir. Para tirar las mesas, a la canasta. Y realmente vino mucha gente y lo pasamos muy bien. ¿No es cierto? Esperaremos que haya alguien que arme estas mesas amistosas.